Ahora, la misión chilena, ¿a ustedes les gustaría que se corrigiera algún aspecto? Bueno, yo creo que lo que más requiere, o sea, nosotros siento que estamos en una etapa de desarrollo social y de salud que nos permite estar en colaboración en situaciones de desastre al nivel casi tratando de ayudar a países que lo requieran, en este caso Haití. Sin embargo, yo creo que necesitamos planificación, o sea, necesitamos formar un equipo de respuesta frente al desastre. Los españoles tienen una agrupación que se formó en respuesta al tsunami de Indonesia y ahora ellos están muy organizados y van a todos muchos eventos en desastre y cada vez son más expertos y lo hacen mejor. Esta es la primera vez que Chile realiza una misión de salud hacia fuera del país y pagamos el noviciado. Fuimos un poco rápidos, sin mucha planificación, con algunos elementos e implementos que no necesitábamos en ese momento. ¿Como cuáles? Como frazadas en Haití, por ejemplo, nos llegaron toneladas de frazadas. Y yo creo que era falta de organización plenamente. ¿De parte de quién llegaron esas toneladas de frazadas? Las instituciones que a nosotros no llegaban los embarques de Chile, no sé exactamente quiénes fueron los que lo mandaron, pero probablemente lo hicieron con una muy buena intención, pero sin una clara planificación. Por lo tanto, yo creo que es fundamental plasmar la experiencia que vivimos en Haití, formar un equipo de trabajo que genere una fuerza de tarea, como llamamos nosotros, que de Frente a Desastre, que es un grupo que ya previo, que no se originen respuestas, sino que esté preparado para.